¡Hola! No sé por nada Yo quería avanzarme en la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Yo pienso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy tan mal amando Así porque sí Yo quería que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque ya estamos juntos Enamorarme de ti Solero Que pena mi pena No alumbras ni quemas Solero Y yo que buscaba tus rayos Solo encontré el fracaso Adelante Y otro tonto pondrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento Macachón ¡Buena! ¡Buena! ¡Avanzar! En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor De sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Tú Tú Eres todo lo que anhelé Y Yo por eso me enamoré Siento Siento Campanitas Muy adentro Del corazón En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el calor Del sol y en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz Por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Me muero Morena Me muero Morena Morena Sé que te están haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay Morena Pero es que sigo encadenado Ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no 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 Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, que solo te rompo el corazón Ella sigue dentro, muy dentro de mi Y no lo puedo remediar Ella sigue dentro, muy dentro de mi No, yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, que solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, que solo te rompo el corazón Morena 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 Claro que sí, es el tributo grupero Noventero 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 Noventero